Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy les traigo o les voy a mostrar un producto que a mí me gusta bastante y que utilizo mayormente cada mes, o sea mensualmente varío. Y en este mes me toca utilizar el shampoo de Liso y Suelto de la línea Natura. Bien, acá les tengo el catálogo para mostrarles. Bien, este es el shampoo y el acondicionador que normalmente viene, esa es su presentación normal, pero también tiene una presentación que es en repuesto. Y es este que aquí les muestro, el shampoo y el acondicionador. Este es para un liso que esté bastante definido, le sirve bastante, a mí me ayuda un montón a mantener el liso. Ahora, hay un tratamiento completo de estos productos que es el shampoo, el acondicionador, que es también las ampollas, el fluido posalizado, en fin. Tiene un montón de gamas, un montón de productos, este tipo de shampoo de Natura Plant y la verdad que a mí me va muy bien con este tipo de productos. Y es lo que les quiero mostrar el día de hoy, solamente son los repuestos. Miren, el repuesto viene 100% plástico, prácticamente es una bolsita. El contenido es de 300 mililitros. Bien, al ser repuesto te cuesta mucho más económico. Si es que no recuerdo estos dos, lo adquirí por 27 soles a comparación del precio normal que es de 23 soles, el precio en frasco. Bien, eso te ayuda porque con esto cumples con el rol de la naturaleza que es reciclar, reusar y reducir. Bien, bien, ese es su producto bandera de la línea Natura, porque la verdad que te ofrece productos en repuesto que te van a ayudar un montón y te va a ir muy bien. Bien, ahora también les voy a mostrar la máscara de hidratación. Esta máscara es de hidratación intensa y es de quinoa. Bien, este tú lo puedes utilizar de dos a tres veces por semana. Viene el contenido, a ver, son de 250 gramos y es una cantidad bastante considerable. Bien, a mí me gusta un montón este producto. Y, bueno, ahorita está sellado porque recién lo he adquirido. Me parece que lo pude comprar en 32 soles y me gusta bastante. Este lo puedes utilizar ya después de haber utilizado tu shampoo, tu condicionador. A continuación ya utilizas esta máscara. La verdad que son bastante buenos y bastante recomendados. Sin embargo, yo para que mi cabello pueda absorber completamente los componentes de estos productos, yo varío cada mes. Es decir, un mes o cada dos meses utilizo estos productos y después utilizo otros productos de otra línea. No sé si ahorita tengo, bueno, por ejemplo, de la línea que era Expert, que también es para las paralizos. Bien, el shampoo y el acondicionador. Este lo tengo selladito, no lo abro porque tengo que terminar con estos productos para poder usarlo. Bien, eso es todo, queridas amigas. Espero que les haya sido útil este video. Espero que les haya gustado y nos vemos prontito. Bye.